Atlético Nacional se pondrá al día en la Liga Femenina este miércoles recibiendo a Real Santander en juego correspondiente a la jornada 3 del Balompié de las Damas. El partido se desarrollará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 7 de la noche con ingreso gratuito para el público que quiera acompañar a las jugadoras del verde antioqueño. El cuadro verde marcha invicto en el inicio de la Liga Femenina. En cinco fechas que se han disputado el torneo, el saldo es de tres victorias y dos empates para un total de 13 puntos que lo tienen en la séptima casilla del Balompié de las Damas y aún con un partido aplazado ante millonarios por la jornada 5 sin fecha confirmada para disputarse. Nacional viene de golear a Tolima en Ibague en juego correspondiente a la fecha 2 y ahora espera sumar en condición de local y con el apoyo de los seguidores verdes. El partido será este miércoles a las 7 de la noche en el Atanasio. Bueno, entendemos, comprendemos que todos los rivales son complicados. Siempre vamos a intentar salir en busca de los tres puntos con nuestra intención, con nuestra forma de jugar. Vamos a salir a buscar el partido desde el inicio, respetando mucho el rival. Ya hemos observado partidos anteriores de lo que han mostrado y pensamos que va a ser un partido complicado, pero con la intención de sacar los tres puntos. Gracias.